Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Pues bueno, esto, yo estoy muy bien. Eso sí, el otro día hice un vídeo sobre lo que es el gafe, gafancia y hoy me he colgado todo lo habido y por amor. De verdad, tengo un montón de amuletos. El rosario de mi madre, pero vuelto para atrás, oye, que es de plata y queda chulísimo. Me he puesto esto, una piedra negra, que no me acuerdo cómo se llama, un cuarzo blanco, una amatista, bueno, a ver si me saco de encima. Madre mía, encima con lumbago. Esto ya es demasiado. Estoy yo como para gairar y cantar y todo lo que se suele decir. Bueno, yo no sé de qué venía a hablar hoy. El caso es que se me ha olvidado, se me ha ido. ¿Os ha pasado alguna vez que os ponéis a hablar y no sabéis de qué hablar? Bueno, yo nunca se me olvida de lo que voy a hablar. No. Siempre soy muy lista. Soy la más lista de todas. Encima una enterada. La madre que me matriculó. Bueno, también deciros una cosa. Yo soy de las pocas personas que yo me grabo así de cerca. Me podéis ver. Es que hay un chico el otro día que me dijo que yo me hacía Photoshop. Yo acerco mi cámara, puesto que no sé trabajar en Photoshop y aparte, a mi amiga Cris a veces le he pedido pues algún retoque de Photoshop, sobre todo cuando me tiene que recortar una imagen. Pero también decirle que yo, la cámara de vídeo, si alguien me dice cómo se hace el Photoshop, el Photoshop es decir, que me salga más joven, pues que me lo diga, qué programa es el que en grabación se puede hacer Photoshop porque yo me lo hago. Sí. Yo tengo gana de verme más... ¿Qué filtro hay que poner para verse más joven cuando yo estoy grabando? ¿Que soy más fotogénica en las fotos? Pues sí. Pero el Photoshop no lo sé usar. Y cuando yo hago fotografías, utilizo el tag. Cuando yo he hecho algún maquillaje virtual, os lo he dicho, chicas, si yo no me oculto, si yo siempre digo, pues mirad, ¿qué os parece este maquillaje virtual? Y yo he hecho maquillaje virtual, pero de eso al Photoshop, pues como es que no. Bueno, vamos a ver. Estoy en un reto. En un reto... Bueno, estoy en dos retos. Dos retos muy importantes que me están dando muy buen resultado. Primero, el reto de la Nivea y segundo, el reto del Limón. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo unas mezclas alucinantes. Mi crema hidratante, o sea, mi crema de tratamiento con Nivea. No me digáis que tiene parabenos, que ya lo hemos hablado en otra ocasión. Sí. Pues sí, tiene parabenos. Pero, por otro lado, mantiene muchísimo la humedad y os digo otra cosa. Otro reto. Que lo estoy consiguiendo, chicas, chicos, chicas. Vamos a ver. ¿Sabéis el tiempo que yo llevo luchando con las dichosas manchas? Pero, no solamente en los brazos, sino en el cuello, bueno, en el escote, que es... Os lo voy a enseñar. Prácticamente no me queda nada, de nada, de nada. Y esto no es Photoshop. ¿Vale? Esto es lo que es. Secreto. Pues, literalmente, utilizo limón por la noche. Limón. Le planto el aceite que me dé la gana. Aceite de oliva, aceite de rosa mosqueta. Después de los masajes, que siempre os estoy diciendo, y me embadurno todo. Ojo con el limón, que durante el día, si os va a dar el sol, va fatal. O sea, olvidaros, porque puede ser producidos quemaduras. Así que no os pongáis el limón si vais a tomar el sol. Así que, ahora estoy con el reto de eliminarme totalmente, y entonces os haré el antes y el después. Y os enseñaré fotos de hace tres años con las fotos que estoy ahora. ¡Joder! Me noto una diferencia en las manchas brutal. Exageradísima. Ojo, también, me esfolio, me esfolio yo a mí misma con bicarbonato. Y ahora lo dije en otra ocasión. Y luego, el otro reto que tengo en marcha es el reto de las sentadillas, que lo hizo Daikidisa. Pero es que la tengo un bagazo que pa' qué. Otro reto es el de afinar el contorno de aquí, que prácticamente la marca del cuello con los masajes no, ni nada de nada. ¿Y el reto de la nievea? Pues sencillamente que estoy poniéndome cada mañana, cada mañana, ni vea mezclada con germinal. No me pongo absolutamente nada más. Y por la noche me estoy haciendo masajes con manteca de karité. Se acabó. Así que estoy haciendo un reto. Apuntaros esta. Y lo repetiré. Vamos a ver en 20 días si se me terminan de manchar. Acordaros, que os pondré una foto de hace un año con la foto de ahora. pero como ahora estoy en cámara y en cámara se puede ver más blanco, se puede ver... No, no. Os voy a hacer para que veáis. A ver, maquillaje. Yo no me maquillo. A ver, es que puedo enseñarme hasta un punto, ¿vale? Más de ahí no puede ser, ¿no? Aparte, la super hidratación que me está dando la manteca de karité incluso hasta aquí. A mí las manchas por aquí del escote me llegaban... A ver, yo por aquí no voy maquillada, ¿eh? Estas manchas serán enormes y, nenas, se me están desapareciendo todas. Luego, con los masajes, el que me acusa del Photoshop, esto de aquí, la ranurita, que se me estaba marcando muchísimo, sobre todo acostumbraros a no trabajar demasiado tiempo así. Mi reto de la Nivea. A este vídeo le llamo el reto de la Nivea y en parte también de la manteca de karité. Por cierto, como iluminador he cogido un pegotito de manteca de karité, así, chuchuchuchun, calentito, me lo he dado aquí y, ¿sabéis cómo voy maquillada hoy? Pues mirad, he cogido mi paleta del Bourjois, esa de tres colores, aquí y aquí llevo un tono con el labial y aquí llevo otro tono. Eso es todo mi maquillaje. Así que vamos a ver por el reto de la Nivea a ver qué efecto se hace en la piel. Ve yo, de momento, no me está saliendo, pero, como podéis ver, la hidratación y la luminosidad es brutal. Me sostiene, o sea, me retiene el agua con el frío que está haciendo y ahora, chicas, chicos, os dejo. Este es el recto de la Nivea y de las manchas. Vamos a ver en 15 días si estoy así de guapa o estoy más. Hoy tengo unos pelos de loca, pero bueno, ya os diré por qué tengo pelos de loca. En otro momentito. Oops.